¡Yeah! Van terceros con 25 puntos y que iba a ganar al conjunto que dirige Javi Moreno por 1 a 0 y podría haber sido por más si no hubiera sido por Miguel, el portero del conjunto aragonés y por la eficacia a los tiros de puerta del conjunto riojano. La verdad que dominó de principio a final el encuentro el logroñés y el Egea tuvo un par de ocasiones pero tampoco quitó mucho la portería riojana. Esta derrota hace que el conjunto de las 5 villas vaya a octavo clasificado con 14 puntos a 6 puntos de la permanencia que la marca de los Asuna B con 20 y quedan 3 jornadas para acabar la primera fase del campeonato. Y todo hace indicar que el conjunto de Geano va a disputar los play-offs para evitar el descenso de tercera división. Ahora este fin de semana no va a haber partido así que esta semana es para corregir fallos y seguir mejorando en el estilo de juego que quiere Javi Moreno. Y la verdad que intentar llegar lo mejor posible a esa recta final de esta primera fase para tener los mayores puntos posibles de cada de esos play-offs que se van a disputar por el descenso a tercera. Espero que os haya gustado el vídeo futboleros, darle muchísima suerte al Egea de cara a lo que queda de temporada, suscribiros, darle like, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto futboleros.